Saludos cordiales de parte de Ruleta777, hoy les traemos un nuevo video con los mejores análisis de orientación precisa para el autoactivo, la granjita y huachón activo, además tenemos el mega bombazo que revelaremos al final del video, así que comencemos Rápidamente nos adentramos en los animalitos que hoy defenderán nuestra etiqueta FIO Los animalitos que más nos atraen para defender la etiqueta FIO del día son los siguientes En primer lugar tenemos el número 33 el pescado, un animalito con altas probabilidades de cristalizar el día de hoy La segunda jugada de la etiqueta FIO que nos atrae es el número 32 la ardilla, aseguremos nuestra jugada con este par de fijo Para aquellos usuarios interesados en conocer la jugada exclusiva que nos gusta para el día de hoy, le invitamos a unirse a nuestro grupo exclusivo Visita el perfil de nuestro canal de YouTube y ahí encontrarás nuestro contacto de Telegram a través del cual tendrás la oportunidad de solicitar información para unirte a nuestro prestigioso grupo Esperamos contar con tu presencia En cuanto a la etiqueta los explosivos, el primer animalito que defenderá la etiqueta explosivos será el número 23 la cebra, presta mucha atención a esta jugada El segundo animalito que defenderá la etiqueta explosivos será el número 29 el elefante, ojo con estos dos explosivos que tienen mucha fuerza para cristalizar Para la etiqueta caliente, para el día de hoy, en primer lugar la etiqueta caliente la defenderá el número 18 el burro El segundo animalito caliente que nos gusta para el día de hoy es el número 11 el gato, vamos a ligar con mucha fuerza a este par de animalitos que defenderán la etiqueta caliente de la jornada Ahora vamos con la etiqueta preferida de nuestros seguidores, la etiqueta sorpresa La etiqueta sorpresa del día será defendida por el número 36 la culebra, este animalito vamos a tomarlo en cuenta en nuestras diferentes combinaciones y no nos dejemos sorprender Para nuestros usuarios que les gusta jugar con las proyecciones de la pirámide de ruleta 777, hoy les traemos las proyecciones que hemos detectado en la pirámide del día Podemos tomar en cuenta estas proyecciones para reforzar nuestra jugada de polla y también para reforzar nuestra jugada de tripleta Algo que debemos tomar en cuenta, es que si las probabilidades de la pirámide coinciden con las etiquetas del día, indican que este animalito tiene mucha fuerza para cristalizar Para los jugadores exclusivos de Watcher Activo, les informamos que nuestra jugada para Watcher Activo ya está disponible en nuestro grupo exclusivo ¿Quieres conocer cuáles son nuestras jugadas para Watcher Activo? Únete a nuestro grupo exclusivo de ruleta 777 Visita el perfil de nuestro canal de YouTube y allí encontrarás nuestro contacto de Telegram a través del cual tendrás la oportunidad de solicitar información para unirte a nuestro prestigioso grupo Para el día de hoy, el regalito abierto será defendido por el número 17 El Pavo Vamos a ligar con mucha fuerza este animalito para Watcher Activo Recuerden seguirnos en nuestra cuenta oficial de Instagram En el perfil de nuestro canal está el enlace a nuestra cuenta en la plataforma de Instagram Esto es todo por hoy amigos, agradecemos enormemente que nos hayan acompañado No olviden suscribirse y activar las notificaciones para estar al tanto de todas nuestras actualizaciones Y ahora, ha llegado el momento de nuestro mega bombazo Manténgase atentos a este animalito durante la jornada Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.